El Concierto Económico de Araba, Vizquera y Guipúzcoa que es el derecho a decidir de la sociedad vasca, de la sociedad catalana, buscando un enfrentamiento ficticio. Hay que recordar que precisamente el concierto y el convenio económico son restos de la soberanía que nos fue agratada por la fuerza y que ahora mismo quiere ampliar ese recorte de soberanía, pues anulando también estas dos figuras. Nosotros queremos decir con total claridad, el problema no es ese. El problema está en la incapacidad de los partidos españoles para resolver los problemas de ciudadanos y ciudadanas en esta época de dura crisis económica. Y nosotros precisamente lo que decimos es que Euskal Herria tiene derecho a la plena soberanía, no solo al concierto económico sino a la plena soberanía, para resolver de forma eficaz y en clave progresista, en clave de izquierdas, los problemas diarios que afectan a nuestros conciudadanos y conciudadanas en esta época de crisis económica. Nosotros vamos a impulsar la solidaridad con el resto de los pueblos y en concreto con Cataluña. La sociedad catalana y la sociedad vasca tienen derecho a decidir su propio futuro, tienen derecho a acceder a la soberanía y eso es lo que vamos a trabajar con firmeza, rechazando este tipo de manipulaciones y diciendo con claridad al gobierno vasco, orgullo, al gobierno de Nafarroa, al PNV, que lo que tienen que hacer es apostar por la soberanía, que no se queden mirando el árbol de concierto e ignorando el bosque de la soberanía. Nuestro pueblo, nuestra sociedad tiene derecho a decidir su propio futuro y a resolver con la plena soberanía en su mano los problemas diarios de la ciudadanía. El siglo XXI es el siglo de la soberanía, es el siglo de las naciones sin Estado que quieren acceder y van a acceder a su soberanía. Tenemos el caso de Escocia, de Flandes, de Cataluña, de Euskal Herria. Ese va a ser el futuro de estos pueblos, ser soberanos en Europa con plena capacidad, en pie de igualdad con el resto de los pueblos de Europa. Y eso no lo van a poder obstaculizar nadie, ni el Estado español, ni los partidos que están anclados en el siglo XIX.